El presidente de México se disculpa. Reconozco que estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos. A todos ellos les ofrezco una sincera disculpa. El órgano anticorrupción mexicano le exoneró este viernes de un posible conflicto de intereses por la compra junto a su esposa de lujosas casas a contratistas públicos. Su ministro de Hacienda, Luis Vidragay, también estaba implicado. La oposición mexicana ha cuestionado la investigación, ya que el ministro que la llevó a cabo es miembro del gabinete de Peña Nieto y amigo personal de Vidragay. Gracias. 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 Gracias.